Buenas noches, ¿qué pseudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Horta. Horta. Con H. Vale. Bueno, arranco siempre en la orilla del mar, luego nos despedimos en un faro. Entonces quiero preguntarte qué relación tienes con el mar, cómo es tu relación con esta inmensidad que es el mar. Pues la verdad que la relación que he tenido con el mar ha sido de turista, casi de pasar vacaciones, pero sí que es un lugar que me genera mucha contradicción porque me encanta. Siempre que voy a una playa me tengo que bañar sí o sí, pero a la vez me da miedo. Entonces me esfuerzo un poco a bañarme porque luego es maravilloso una vez que estás dentro, pero tengo como esa cosa todavía de que habrá debajo. Pero bueno, sí que intento siempre que voy a algún lugar con agua. En este caso estamos hablando del mar. Bañarme porque creo que sí que es una manera de conectarte con el lugar. ¿Tú cuando eras pequeña, tu concepto de vacaciones está más vinculado al mar o a la montaña? ¿O al pueblo o a dónde? Sí, al pueblo. Yo pasaba los veranos en el pueblo. Yo tenía pueblo de mi padre y pueblo de mi madre. El de mi madre está en Tarragona y el de mi padre en Salamanca. Entonces las vacaciones consistían en ir allí y sí que sentía esta cosa de llegar a un lugar más pequeño, con más libertad, coger la bici con los primos. Entonces para mí las vacaciones son eso. Hay una parte que siempre vinculamos con las vacaciones cuando somos pequeñas, en este caso, que es esa palabra libertad. No hay hora, no tienes que ir a merendar a casa, sino que te bajas el bocadillo. Y entiendo que en estos lugares más pequeños donde uno siente que está más protegido, eso tenía que ser una sensación de escándalo, ¿no? Sí, es que era llegar a casa para comer, para cenar y estar todo el tiempo por ahí. Claro, yo no sé, también los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Yo no sé cómo sería hoy día, pero sí que es cierto que nos levantábamos por la mañana y a la hora de comer estábamos allí y a la hora de cenar, ya está. Si tengo que preguntarte por una escena cotidiana en casa, en Zaragoza, esa escena cotidiana que te remonte a cuando eres niña y aún no sabes en quién te vas a convertir, en esa escena, ¿qué estaría ocurriendo? ¿Quiénes estaríais? En Zaragoza, pues, estarían mis padres, estarían mis hermanos. Tengo un hermano y una hermana, yo soy la pequeña. Y, pues bueno, recordar mi infancia es pensar en ellos todo el tiempo. Y, pues, estar sobre todo en casa, tranquilamente, viendo películas y haciendo alguna actuación también que hacía ya de pequeña. Ah, sí, cuéntame eso, eso cómo es. Dibújame cómo era el salón. No sé si teníais un salón comedor o teníais el salón solo para ocasiones especiales y vivíais en una sala de estar, que es muy típico también de aquella época. Sí, exactamente así. Había un salón y luego estaba la sala de estar con la típica televisión de estas grandotas de los años 90 de Tubo. Y, pues, sí, lo recuerdo, muy ochentero también, ¿no? Con el sofá, también con este tejido ochentero, que no me acuerdo cómo se llama. La minicadena, que fue como un gran evento en casa. El vídeo VHS, que es lo mismo. Y, bueno, pues ahí sí que tengo muchas memorias, ¿no? De estar tranquilamente ahí, sí. ¿Y las actuaciones? Las actuaciones, pues, con mi hermana. A veces con mi hermano, a veces convencíamos a mi hermano, pero esto costaba un poco más. Pues nos inventábamos canciones, hacíamos bailes, teatros, y hacíamos una representación, hacíamos las entradas, todo invitábamos a mis padres, todo como muy solemne, ¿no? Y nos lo pasábamos muy bien. Sí, sí. Bueno, te he traído un fragmento de una película, sé que marca tu trayectoria. No, no esta película marca tu trayectoria como cineasta, pero como muchos niños y niñas de tu edad, yo también, tenemos una vinculación especial con llegar al cine, no sé si al Palafox de Zaragoza en tu caso, y de pronto ver una película que termina con esta escena. ¿Qué es eso? Un grano de arena. Es todo lo que queda de mi gran imperio. Fantasía, ¿ha desaparecido del todo? Sí. Entonces lo que he hecho no ha servido para nada. No, te equivocas. Fantasía puede levantarse de nuevo, desde tus sueños, si tú lo deseas, Bastian. ¿Cómo? Abre la mano. ¿Qué deseo vas a pedir? No lo sé. Si no lo sabes, fantasía nunca volverá a existir. ¿Cuántos deseos puedo pedir? Tantos como quieras. Y cuantos más deseos pidas. Fantasía se irá haciendo cada vez más grande. ¿De verdad? Prueba. Entonces mi primer deseo es... Esta es la última escena de la historia interminable que ahora con el tiempo, dices, era una peli bastante cursi, pero que a todos, yo creo que la vimos cuando éramos niños, nos marcó ese dragón blanco con cara de perro, con Bastian ahí subido encima, ¿no? Sí. Yo es que, de hecho, fue la primera película que fui a ver al cine. Ah, sí, la primera de todas. Sí, la primera, y me impactó muchísimo. De hecho, yo era muy pequeña y me gustaba, pero me aterraba a la vez. Estos personajes tan extraños y los siguieron vivos, y me imagino, hace muchísimo tiempo. Tenía sueños con ellos y todo. Y, claro, se me ha quedado grabada porque fue la primera vez que fui al cine. No, y ese niño ahí subido en ese dragón blanco. ¿A ti te daba miedo o te gustaba? A mí me gustaba. A mí me daba miedo, pero no lo entiendo, porque yo ahora de adulta lo veo y digo, si es una monada, no es un perrito. Pero, bueno, yo creo que tenía tres años y medio, cuatro años, y no sé, me impactó, me impactó. Y sí que es cierto que siempre tengo mucha imaginación. Entonces, hay una anécdota en mi familia, porque yo la noche que vimos la película, tuve una pesadilla que me mordía y decía, y por lo visto, esto me lo han contado, claro, ¿no? Que llamé a mis padres gritando, que el dragón blanco me está mordiendo. Bueno, es que eras muy niña, claro, porque yo soy de 74, tú eres del 80, y yo la recuerdo como niña, tú serías muy, muy pequeña. Sí, claro, la primera, la primera película que fui a ver al cine, que fui con mi tía, nos llevó mi tía, a mis hermanos y a mí, y además la vi sentada en su regazo y acurrucándome y tapándome los ojos cada vez que algo me... El hombre de piedra también, ¿no? Sí. Las arenas movedizas, es verdad, ¡qué trauma, qué trauma! Bueno, antes de preguntar por qué te has puesto Horta y quién está detrás de esta voz, de esta niña que vio por primera vez en el cine La historia interminable, quiero preguntarte por algo que también tiene la peli, que luego, no sé si te lo dijo tu padre con otras palabras, pero es verdad que la película va de, vea por tus sueños, porque si tú sueñas con algo, al final lo puedes conseguir, ¿no? Este final, fantasía, si dejas de pensar en fantasía, deja de existir, pero si tú la mantienes, pues puedes cumplir un montón de deseos. ¿Qué es verdad que tiene algo que ver con algo que te dijo tu padre en un momento muy importante de tu vida, no? Sí, yo siento que, claro, echando la vista atrás ahora, yo creo que viví un punto de inflexión, ¿no? Porque yo había estudiado ya cine, pero no estaba dedicándome profesionalmente a hacer películas, ¿no? Estaba trabajando en la docencia, que es precioso, es maravilloso, me encantaba, pero yo quería hacer, yo quería dirigir. Y me surgió una oportunidad de dejarlo todo, marcharme a Sarajevo, con un director húngaro maravilloso que es Belatar, y con 15 cineastas de todo el mundo, y dudé muchísimo, porque además era en estos años en los que tener un contrato indefinido era, bueno... Un sueño, ¿no? Sí, o sea, era como... Yo decía, pero ¿cómo voy a dejar un trabajo si tengo un contrato indefinido y además un trabajo precioso? Y ahí, o sea, pues tuve muchas dudas, era muy algo excepcional, y fue mi padre que me llamó por teléfono en este momento en el que yo estaba pensando y me dijo, lucha por tus sueños, ve adelante, y vea por ello, vea por ello. Y esto para mí fue, me pareció hermosísimo, por eso lo cuento, porque me pareció que como... Bueno, qué suerte, no, también he tenido que tener ese apoyo, porque necesitaba ese empujón, ¿no? Y él me lo dio. Y yo creo que gracias a ese consejo pues pude hacer las niñas, he podido hacer la maternal. Sí. ¿Y cuándo fue eso, ese consejo? ¿Eso cuándo te lo dijo? ¿Hace cuánto? Pues mira, yo creo que ahora, ahora mismo, hace diez años, porque yo supe que me habían seleccionado en este lugar el 22 de diciembre, es que me marcó mucho, eso lo tengo todo de 2012, y yo creo que sería pues alrededor de esta primera semana de enero, la segunda, que tenía que ya decir, vale, voy, dejo el trabajo, entonces ahora mismo sí, se cumplen diez años. Y fíjate, diez años después de eso, tú estás a las puertas de una gala de los Goya, que es la gran fiesta del cine español, a la que vas a ir por primera vez, porque con las niñas estábamos en final de pandemia, y entonces los premios que recibiste, los recibiste en una sala con tus amigos, con mascarilla y gente del equipo, pero estás a las puertas de una gala, donde tienes tres nominaciones, tu película La Maternal tiene tres nominaciones, pero dos de ellas muy importantes, mejor película, mejor dirección, y entonces, ¿qué diría tu padre? O sea, imagínate, diez años después justo. Sí, lo he pensado muchas veces también en aquella gala, en la de hace dos años con las niñas, la verdad que me hubiera gustado mucho que lo hubiera vivido, mi padre falleció en el 2014, poco después de que yo me marchara allí a Sarajevo, y bueno, la verdad que ese apoyo, ese cariño, y esa forma de darme confianza en mí misma, pues ahora que estamos aquí, ha sido mi faro todo este tiempo, y también por parte de mi madre, mi familia, mis amigos, y sí, lo he pensado, lo pienso todo el tiempo. Bueno, a ver, Pilar Palomero, ¿por qué te has puesto Horta de seudónimo? Horta es el nombre de uno de esos dos pueblos, en este caso el de la familia de mi madre, es un pueblo en Tarragona, y bueno, a mí es un lugar que, no sabría explicar la razón, pero es que me tiene fascinada, me tiene enamorada, cada vez que regreso allí, soy muy feliz, ¿no? Entonces, es el lugar, pues de mi refugio, ¿no? Digamos. Cuando vas, ¿qué casa tienes? ¿Tienes la casa de tus abuelos? ¿Tienes una casa vuestra? ¿Qué tienes allí? No, nosotros, el que era de allí era mi abuelo por parte de madre, pero él se fue a vivir a Madrid, justo después de la guerra, perdieron la casa, entonces mi madre, ya de adulta, cuando empezó a trabajar, y mi abuelo todavía vivía, compraron lo que era el corral de la casa, entonces es una casa a la que le tenemos muchísimo cariño, porque la hemos ido construyendo muy poco a poco, ¿no? O sea, recuerdo de pequeña eso, pues un verano era hacer el salón, otro verano, el baño, hasta hace poquito que hemos hecho otro piso, porque la familia ha crecido, hacía falta más hueco, entonces hemos ido muy poquito a poco, poniendo cada uno nuestro granito de arena, y además es una cosa que es curioso, porque lo comparto con mis hermanos, ¿no? Esta fascinación por el lugar, y no sé, es que es un sitio muy especial, cuando vienen amigos, me lo dicen, es que realmente tiene algo. Claro, tiene a vosotros, estáis en cada poro de esas paredes, ¿tú te acuerdas, Pilar Palomero, de la primera noche que pudisteis pasar ahí, no sé si durmiendo en sacos, porque si dices que habéis ido construyendo la casa poco a poco, la primera noche en la que pudisteis dormir allí? No, yo creo que cuando yo nací ya, sí, porque esto fue antes incluso de que mi madre se casara, pero sí que recuerdo, pues bueno, pues que era una casa de campo, literalmente, ¿no? Con todo, con todo lo que eso conlleva, con el frío, con los ratoncitos, con todo. Y sí que, claro, si pienso ahora en la casa que yo conocí, claro, ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero, pero bueno, todavía nos queda mucho, la casa no está acabada, ni mucho menos, esto tiene que continuar. Bueno, Pilar, vámonos a ese momento en el que te vas a Bosnia, a trabajar con Belatar, porque dices que marca un punto de inflexión en tu vida, tú estabas dando clase con tu contrato indefinido, en algo para lo que te habías preparado, habías estudiado dirección de fotografía, y estabas, bueno, trabajando como docente, y de repente aparece esta oportunidad que te manda a Bosnia, porque cuando uno piensa en cine, puede pensar en Cuba, puede pensar en Francia, pero, ¿qué tiene Bosnia? Y sobre todo, ¿qué viste o qué vio en ti Belatar como para que formaras parte de su grupo, del que luego han salido cineastas muy interesantes? Pero, claro, te parecería, ¿dónde me voy, no? No un país que yo no sé si tú ya conocías. no, 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 no conocía, lo poco que conocía, y cuando llegué allí fui consciente de él, que no sabía nada, era a través del cine de Mirkusturika, ¿no? Sí. Que era, nació en Sarajevo, aunque actualmente vive en Serbia, y la verdad es que fue una casualidad que fueran Sarajevo, porque Belatar es un quejote, ¿no? Es así, es un director con una trayectoria impresionante, es un maestro, es un genio, para mí, yo creo que he tenido la suerte de conocer a un genio, y él decidió montar este, crear un lugar en el que cineastas jóvenes pudiéramos, pues crear casi una comunidad, cinematográfica, ¿no? Entonces, el sueño ya en sí era muy utópico, ¿no? Y entonces, esto solamente funcionó durante una promoción. Nació y murió con nosotros, ¿no? Entonces, fue algo muy único, y él lo que consistía es que estábamos allí conviviendo entre nosotros, éramos entre unos 15, 20 cineastas de todo el mundo. Eso te iba a preguntar, ¿de todo el mundo? Sí, había gente de Isla, bueno, un chico de Islandia, una chica de Japón, Colombia, Estados Unidos, Croacia, México, y venían otros directores para convivir con nosotros durante dos semanas. Entonces, claro, tú podías conocer a directores como Carlos Reigadas, Guzmán Sán, pero ya más allá de una charla, ¿no? En una masterclass, podías conocer a la persona que hay detrás de ese cineasta, ¿no? Entonces, fue algo, o sea, yo creo que, a veces lo pienso y digo, guau, es que esto que viví es impresionante, ¿no? Porque ya no existe, ¿no? Y se lo debo a Abela, porque él tuvo que luchar muchísimo para conseguir que este proyecto saliera adelante, y dio la casualidad de que en Bosnia le dieron las facilidades para crear este programa, en el que nos podían ayudar con algunas pequeñas becas, y ese fue el motivo, lo que pasa es que, claro, ya una vez que llegué a Sarajevo, este es otro de los lugares de mi vida, ¿no? Que tengo en el corazón. Bosnia y Sarajevo es un lugar en el que he sido, pues bueno, tremendamente feliz. Él ha visto tus dos largometrajes, Las niñas y la maternal. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué dijo de Las niñas cuando lo vio por primera vez? Estaba muy orgulloso. O sea, la verdad que, que, él está en un punto en el que no le apetece ver películas, porque, bueno, está un poco delicado de salud, ¿no? Pero, fue muy, fue muy bonito. A mí, sobre todo, lo que me hizo mucha ilusión fue que el día antes de empezar a rodar, Las niñas, le mandé un email, ¿no? Porque sí que era muy consciente. Estaba con los nervios de mañana empezamos a rodar, qué fuerte, tantos años preparándome, bueno, toda la vida preparándome para esto, y mañana sucede, y le mandé un email para agradecerle, ¿no? Y, y fue, bueno, pues el cariño que él nos da fue muy, fue muy bonito. Pilar Palomero, en tus dos largos, hablas de, de algo que tiene muchísimo que ver con tu vida, porque Las niñas es prácticamente autobiográfica, hay muchos apuntes de tu propia vida, y también empatiza con miles de niñas, y también de niños que han vivido esa etapa, porque yo creo que lo que cuentan Las niñas habla de varias generaciones, no solo de una, pero de la generación de los nacidos en el 65, 70, 75, 80, 85, y luego en La maternal, que es la película de la que vamos a hablar ahora, la que tiene tres nominaciones a las Goya, y que ha marcado, pues parte del cine español de este 2022, hablas de algo que no tiene nada que ver contigo, pero no solo eso, sino que parece que no tiene que ver mucho con nadie, porque hablas de madres adolescentes, muy adolescentes, muy niñas, madres niñas, que yo creo que es una parte de la sociedad a la que no habíamos mirado hasta, pues casi hasta tu película, o sea, niñas que son madres, porque cuando ya se enteran de que están embarazadas, pues ya están de cuatro o cinco meses, y tú hablas de ellas en esta película. ¿Qué te hace a ti, Pilar Palomero, descubrir estas niñas? Porque no sé si había alguien en tu entorno, no sé. No, 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 pues esto surgió, la idea de La maternal, o la temática, mejor dicho, surgió cuando comenzamos a editar Las niñas, a montar Las niñas, hablando con Valérie del Pier, que es la productora de Inicia Films, que es productora de La maternal y de las niñas, y amiga, y ella tiene una amiga que trabaja en un, es trabajadora social, y le había hablado de un centro que hay en Barcelona, que es el que he retratado en la película, que es para madres adolescentes en riesgo de exclusión social, y claro, yo cuando lo hablamos, yo dije, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, porque sí que es verdad que creo que es muy importante, al menos para la forma en la que yo entiendo el cine, el sentir que puedo aportar algo, sentirme segura con lo que voy a, sobre todo teniendo en cuenta que los proyectos se alargan durante dos, tres años de tu vida, entonces tiene que ser algo que sientas mucho, y fue a raíz de conocer a mujeres muy jóvenes, que habían sido madres en su adolescencia, y que habían pasado por el centro, y de escuchar sus historias, yo como has dicho, venía de Hacer las niñas, una película muy autobiográfica, en la que he tenido que bucear en mis recuerdos, en mis memorias, y creo que fue un momento en el que necesitaba hacer todo lo contrario, pasar ya esa mirada que había estado tan hacia adentro, sacarla, y a través de ellas mantuve conversaciones durante muchos meses, conversaciones muy largas, y que me hicieron darme cuenta precisamente de lo que tú has dicho, es que yo no sé nada de esto, ¿y por qué? Porque esto es nuestra responsabilidad, el que se vivan estas cosas, o que haya una chica de 15 años que tenga que ser madre, porque no ha sabido que estaba embarazada antes, y sobre todo nació de ahí, de escucharlas, y sí que es verdad que al principio me daba mucho miedo, es decir, yo no lo he vivido, no quería limitarme, no puede ser que yo solamente pueda hacer películas de cosas que he vivido, porque tampoco siento que el cine sea esto, pero es cierto que encontré esa fuerza en la confianza que ellas depositaron en mí. Ellas fueron sinceras desde el principio, les daba puro, querían que contara su historia, son historias duras, porque aunque la película tiene una mirada positiva, y luego está muy bien contado, esa contradicción entre ser madre y ser prácticamente una niña, una adolescente de 14, que es la protagonista Carla, ellas tenían ganas de que tú hablaras de ellas, porque lo que digo es que parece una parte escondida de la sociedad, nos incomoda, no salimos de lo de, qué poco te llevas con tu madre, cuando conocemos a alguien que tiene una madre muy joven, qué joven es tu madre, que igual se llevan 19, 20 años, es que aquí hablamos de madres prácticamente pequeñas. Sí, sí, yo desde el primer momento sentí muchísimo entusiasmo por su parte, y ganas de hablar, de ser escuchadas, y sentí sobre todo que ellas habían vivido con un peso, con el del juicio social, por sus entornos, y luego también me ocurría que cuando yo comencé a decir cuál era mi siguiente proyecto, y hacía el pequeño apunte sobre madres adolescentes, yo notaba un gesto, y esto todavía me hacía querer, con más razón hacer la película, porque yo pensaba, qué injusto, ese pequeño gesto, creo que ya tenía muchísimos prejuicios, y ojalá, bueno, esto es algo que no sea ciencia cierta, pero ojalá la película ayude a derribarnos, y a entender que ninguna de ellas ha elegido vivir esto, y que lo viven de una manera, de otra, mejor, peor, pero que al final es una situación a la que se han tenido que enfrentar, por unas carencias que vienen de etapas anteriores, y que creo que ahí es donde está nuestro papel, como adultos. Ellas han visto, o sea, la gente de la maternal, entiendo quienes trabajan allí, y también las chicas, ¿han visto la película? Sí, bueno, la mayor parte del casting, de las chicas que aparecen en la película, menos Carla, que es la protagonista, y Raki, que hace de compañera de la habitación, el resto, son ellas, son ellas, no se interpretan a ellas mismas, os lo digo porque también, yo siempre lo digo, que han hecho un trabajo como actrices impresionante, a mí me han dejado alucinada, y Carol, también, que aparece en la película como educadora, ella fue la primera persona que conocí, en esta primera toma de contacto con el centro, y también, pues, ¿y también es ella? Sí, también es ella, o sea, aunque han interpretado, pero hacen un poco de sí mismas. Sí, 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 y para mí ha sido muy importante que estuvieran ellas allí, porque, claro, han sido, o sea, yo he ido de la mano de ellas, en la escritura del guión, en el rodaje, y en la postproducción, y de hecho, también esto es una cosa que ya habíamos hablado con los productores, que la película se cerraría, el montaje se cerraría cuando ellas vieran la película, y se sentirán, sobre todo, yo creo que satisfechas y orgullosas, ¿no?, del trabajo que habían hecho, y de lo que se contaba, y cómo se contaba. Es muy, muy conmovedora, ellas al verse, no sé, qué hacían, se emocionaban también, se miraban, yo soy esta, eran conscientes de que estaban contando su propia historia, su propia historia y la de sus hijos, porque esos niños un día verán la película, y verán el esfuerzo que hicieron sus madres. Sí, hicimos un pase que fue súper bonito, porque, bueno, estábamos con las chicas, ¿no?, con todas las integrantes del grupo de la maternal, con Ángela, también, y eso es la primera vez que la veían, entonces fue un pase, tengo grabados muchos vídeos, porque, claro, yo quería registrar ese momento, ¿no?, y ser consciente de sus reacciones, entonces había una mezcla entre risas cuando se veían, sorpresa, por igual expresiones que habían utilizado, por gestos, y mucho llanto, también es verdad, nos emocionamos mucho, todas, y la sensación que yo tuve cuando salimos de esa proyección, fue que, bueno, que ellas estaban contentas con el resultado, porque para mí es que esto era fundamental, ¿no?, y que, bueno, que de alguna manera habían dejado ahí su testimonio, para eso, para que llegara, pues, a que enviara la película, pero también para ellas mismas en el futuro, para sus hijos, para sus familias, y fue muy, fue de estas cosas, que uno, pues, bueno, muy gratificantes como cineasta, ¿no? ¿Cómo van a ver la gala? ¿Cuántas van a ir y podrán ir unas poquitas? Pues todavía no lo sé, lamentablemente me temo que... Hay poquísimas entradas, sí, lo entendemos, pero, ¿sabes? Si lo van a ver juntas, si van a estar todas delante de la tele, yo qué sé, esperando el... A mí me encantaría que la dieran, sí, que la dieran la gala todas juntas, y supongo que todavía no lo hemos pensado, pero algo montaremos, para que no se alente ellas, también todo el equipo, porque es verdad que también se creó un clima, una atmósfera, una sensación muy bonita con todos, entonces, bueno, ojalá la podamos, la puedan seguir de esa manera. Pilar, ¿tienes un proyecto que se llama Los Destellos? Sí. Sí, fíjate, en un programa que se llama El Faro, dime que me puedes adelantar de Los Destellos. Es una adaptación de un relato de Ider Rodríguez, que se titula Un Corazón Demasiado Grande, y llevamos ya un par de años desarrollando el proyecto, con Fernando Bobaira, de Moz Producciones, y Valeria Delpierre de Iniciaciones, lo vamos a rodar en mi pueblo. ¿En Horta? Sí. El relato ocurre en Daya, pero yo necesito como, bueno, crear desde lo que conozco, en la medida de lo posible, entonces lo hemos llevado ahí a mi pueblo, y la verdad es que estoy emocionadísima, de poder rodar allí, esta historia que además es muy bonita, que la ha llevado a algo muy personal, o sea, porque yo cuando leí la primera vez el relato de Ider, conectó conmigo a ese nivel, ¿no? ¿Puedes contar un poquito de qué va, sin que desvelemos nada, de lo que luego será la película? Sí, trata así, a grandes rasgos, sobre una pérdida, un duelo, y claro, pues esto me hablaba a mí directamente, ¿no? Y tenía muchas, o sea, tengo muchas ganas de hablar de esto, y tratar de encontrar en algo tan duro, ojalá hallar, ¿no? En este proceso, que va a ser el rodaje, pues hallar la belleza que pueda haber, en esta experiencia tan dura. Bueno, Pilar Palomero, vámonos a un faro, dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, y qué música estaría sonando. Pues me gustaría estar con mis padres, y mis hermanos, yo soy muy familiar, yo soy muy familiar con mis primos, mis tíos, y mis amigos, mis amigas estas de siempre, y sonaría, Fran Sinatra, I got you under my skin, de Fran Sinatra. ¿Por qué esa canción? Porque, bueno, tengo también este recuerdo, ¿no?, de, a mis padres les gusta mucho Fran Sinatra, y lo utilizaba mucho para aprender inglés, porque se le entiende muy bien cuando canta, y, y siempre cuando hacíamos viajes en el coche, iban escuchándolo, iban haciendo oído, ¿no? y, y, y bueno, ya es la típica canción que asoció a los viajes, a estar con ellos, a estar en familia, y a estar tranquilos y contentos. Pues aquí te dejamos en este faro, con toda tu familia y con tus padres, deseándote una noche fabulosa, la del 11 de febrero, que vaya muy bien esa noche, y muy bien los destellos. Gracias, Muchísimas gracias, y ha sido un placer estar aquí con ti, so deep in my heart that you're really a part of me I've got you under my skin I tried so